Una tarde a orillas del Sinú, un ensueño de amor tuve yo, en espuma pintada de azul. Escribí mis besos de amor, esa tarde mi amor navegó, con las aguas bellos y luz. No te vayas amor te lo pido, porque muero en la cruz. No te vayas amor te lo pido. Para Edilson y Líder González, los hermanos de Bombardino de Aro. ¡Ele! ¡Vamos, Rafael Eduardo! ¡Y su voz perdida de oro! ¡Ah! 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 ¡Ah!